en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Don Pedro son secretario, le damos lectura a la cuenta. Así es. Gracias señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio del director regional del trabajo del Bío Bío, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la comisión, donde informa sobre las fiscalizaciones realizadas y las acciones adoptadas por dicho servicio, respecto de las denuncias de prácticas antisindicales en la empresa de refinería en app Bío Bío. Carta del jefe asesoría técnica parlamentaria de la biblioteca del congreso nacional, por medio de la cual hace llegar respuesta a oficio de la comisión, y pone a disposición de las y los diputados el documento protección del patrimonio genético de los trabajadores de derecho internacional, nacional y comparado, en el marco del estudio del proyecto de ley que prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos. Carta del director de la academia parlamentaria, a través de la cual informa que la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile a través de la entendimiento con el sistema de las Naciones Unidas en Chile, cuyo objeto principal es establecer un marco de cooperación, facilitar y fortalecer la colaboración entre la Cámara y las distintas agencias de la ONU, tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo principal del memorando es el apoyo y asesoría a las distintas comisiones legislativas de la Cámara. Para ello se puso a imposición de las comisiones una plataforma web con una compilación de materiales a nivel local e internacional de documentos normativos políticos y técnicos de la ONU. Asimismo, el memorando incluye la posibilidad de contar con la participación de especialistas de la ONU en las distintas materias en donde pueda dar su opinión, si así lo requiere la comisión. Y por último, señor presidente, nota el señor René Ceballo, dirigente de los sindicatos ICA e IMA y otros grupos de trabajadores de empresas contratistas de ENEL, Generación Chile, que prestan servicios a la central Bocamina y que se encuentran en proceso de cierre. Por tal motivo solicitan ser recibidos por la comisión para dar a conocer los problemas que les aquejan y las condiciones de salud de los trabajadores por laborar en un ambiente con agentes contaminantes. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta o puntos varios, algún colega que le gustaría intervenir. No, nada por acá, presidente. Ya, no, no viendo más, más puntos sobre la cuenta, pasamos obviamente a la tabla y aquí le quiero dar traslado un tema técnico que que reparó obviamente el secretario que hizo relación en primer lugar con la tabla de fácil despacho, que obviamente él la va a precisar, pero en lo sustantivo que lo dije antes de iniciar la sesión, pero que también como no estaban todos los colegas y no era parte de las sesiones regular, al señor secretario, si bien este proyecto fue admitido a trámite, al votarse la admisibilidad, él, la secretaría general aún no lo incorpora respecto de la cuenta y en consecuencia este proyecto puede verse tal vez respecto del debate porque por ejemplo el ejecutivo vio a hablar a través del subsecretario de economía y creo que es lo lo que corresponde y lo justo, pero no lo vamos a poder votar el día de hoy quedando en consecuencia para votación el día de mañana para cumplir con estricto pego lo que dispone nuestro reglamento. Le doy la palabra al señor secretario. Eh doña Gael. Presidente, tengo una consulta respecto a lo mismo a la jornada del día de mañana porque tenemos sesión especial de para saber la hora solamente. Sí, con respecto a ese punto, tiene toda la razón, hay un proyecto que está con trámite de suma, cual es de plataformas digitales, por ende no habría problema en que se tramitara y lo otro vamos a ver la diferencia horaria porque recordemos que pudiésemos hacer un cambio respecto de la tabla para no toparnos con las sesiones, efectivamente lo advertimos como eh también eh colega ya el llomas. Siguiente eh solamente para hacerle presente a la comisión que la secretaría incluyó el proyecto de feriado renunciable eh pensando de que se iba a agregar como cuenta agregada el día a la sesión del día jueves en que se declaró la admisibilidad del proyecto de feriado renunciable lamentablemente no ocurrió de esa forma y no habiéndose dado cuenta formalmente en la Cámara de Diputados no podríamos tratar este proyecto. Es un error que cometió la secretaría pero reglamentariamente el proyecto de feriado renunciable no lo podríamos ver en esta sesión. Va a estar en tabla porque se va a dar cuenta mañana en la sala va a estar en tabla en la sesión de la tarde, la sesión urbinaria de la de la comisión. Y respecto de la sesión de mañana de la sala eh habiendo un proyecto con suma urgencia en la comisión como es el de plataformas digitales, no hay inconveniente que la comisión pueda sesionar mañana, paralelamente con la sala. Bueno, no sé si está aclarado el punto, pero creo que es importante respecto del reglamento que obviamente tenemos que que cumplir. Eh obviamente aquí la secretaría no hizo la la no lo agregó en este caso en la tabla agregada cuando ya se había votado. Eh por eso la pregunta respecto de del diputado Saavedra tenía pertinencia y así las cosas por respeto obviamente al ejecutivo que tiene voz y opinión en esta materia igualmente sin votación sin votación eh para cumplir el reglamento le vamos a dar la palabra al ejecutivo al subsecretario ya sea del trabajo o en lo sustantivo al subsecretario de economía objeto de por economía procesal avanzar también respecto eh de la cuenta nuestra para luego ir al tema de plataformas digitales. Presidente presidente sería muy importante gracias sería muy importante que la secretaría nos pudiera repetir el proyecto porque si no vamos a hablar sobre algo abstracto. Perfecto. Quiero tener el 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 proyecto a la vista perfecto de iniciar cualquier discusión un mínimo de seriedad implica tener el proyecto en mis manos perfecto de poder opinar respecto del proyecto y no sobre un primer proyecto entiendo que fue el que fue modificado. Entonces le pediría que nos pudieran enviar o o la secretaría aún no lo envía. Gracias. Me parece de de toda lógica y en este minuto nos opera la secretaría que le envíe el proyecto a los colegas parlamentarios puesto que ya fue acogido a trámite y declarado admisible y votado señores secretarios creo que corresponde el punto del diputado Barros pero como obviamente no es necesario que se pronuncie el día de hoy sino que va a ser el día de mañana simplemente quiero por respeto al ejecutivo darle la posibilidad que intervenga. Señor subsecretario. Muchas gracias presidente. Julio nosotros en Chile contamos con 16 días festivos al año encontrándose dentro del rango de los países que tienen más feriados dentro del mundo y de esos feriados cinco de ellos son irrenunciables. Primero de enero, primero de mayo, 18 y 19 de septiembre y 25 de diciembre. El establecimiento de feriados más aún si estos son irrenunciables genera costos para la economía y es importante tenerlos en consideración al momento de tomar una decisión. Por ejemplo el Banco Central de Chile a través de la medición del efecto del del efecto calendario de la economía por sector económico ha encontrado que tampoco es equitativo cómo se distribuyen estos costos económicos en el sentido de que el efecto económico de un feriado y renunciar en el sector minero es nulo mientras que la lucha manufacturera y el sector de comercio es significativo. Con todo se estima que el efecto de un día adicional en el mes podría significar un aumento promedio de 0.4 puntos porcentuales del IMASEC total de SME. Estamos hablando que en particular en promedio la industria manufacturera será incluso más afectada que el comercio. Para la industria manufacturera el promedio el impacto es de 1.6 puntos porcentuales y para el comercio 1.2 puntos porcentuales. Considerando el alto crecimiento que está experimentando nuestra economía a partir de este segundo trimestre y el costo, y esto por supuesto gracias a la base del proceso de vacunación, la disminución de las restricciones sanitarias, el cambio del plan paso a paso, el costo de un feriado no irrenunciable es de aproximadamente, y estas son las estimaciones que nosotros hemos hecho en la división de estudio del Ministerio de Economía, de 190 millones de dólares. Ahora, si el feriado es irrenunciable, se estima que el costo aumenta aproximadamente 260 millones de dólares, y ello implica, por añadidura, una menor graduación fiscal para el Estado, y de aquí se desprende la impendicibilidad. Todo lo que le estoy comentando, presidente, yo estoy infiriendo el proyecto de ley en función de por qué fue declarado inadmisible la vez anterior, en desconocimiento de cómo está el texto específico de los proyectos, con las indicaciones que se le hayan incorporado. La afectación por el comercio es mayor al ser un día viernes festivo, por cuanto los días viernes sábado y domingo se concentran más del 50% de las ventas semanales. Se reconoce que existiría un costo menor de este segundo proyecto al excluirse expresamente la irrenunciabilidad de las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, la iniciativa no considera la situación de las MIPES, ubicadas al interior de centros comerciales, las que no podrán abrir dicho día, ni el hecho de que un número importante de productos que se venden tanto a los centros comerciales como supermercados son fabricados por micro y pequeñas empresas, y estas participan del proceso productivo, por lo que se verán igualmente afectadas. Aquí quiero detenerme dos segundos, sobre todo para bienes perecibles, cortar tres días a los supermercados significa que ese productor de tomates o lechuga que estaba vendiendo esa producción, esa producción con un tema operacional, no va a poder venderse y eso significa una menor venta para el productor, que muchos de esos productores son micro y pequeñas empresas porque no tienen los canales de distribución adecuados para poder hacerlo. Además, considerando que tanto el 18 como 19 de septiembre, esos días festivos, agregar un día más a los últimos momentos podría generar algunos problemas en el arrastramiento de la población, así como atochamientos innecesarios los días previos, tanto en los hechos comerciales como supermercados porque evidentemente nosotros muchas veces terminamos dejando las compras para el último día. Asimismo, mantener cerrado durante tres días y esperar a los productos que son perecibles, como les comentaba, que se venden en dichos lugares, cuyos productores en muchos casos son micro pequeñas empresas que verán cómo sus productos no van a poder ser vendidos a tiempo. Para ir cerrando, respecto al contexto que se da esta discusión, la pandemia provocó un daño muy relevante para nuestra economía, del cual estamos recién recuperándonos, pero se requiere seguir aumentando el dinamismo de nuestra actividad económica para así también recuperar los empleos perdidos que aún no se han recuperado. Llevamos más de un año y medio de restricción al producto de la emergencia sanitaria y al momento actual se requiere dar facilidades para el desarrollo de la actividad económica. Finalmente, en los últimos años se ha generado un debate en el ámbito legislativo respecto a la posibilidad de eliminar ciertos feriados para aumentar los días de vacaciones. Ello permitiría lograr congeniar de mejor forma el descanso efectivo de los trabajadores con la continuación de la actividad económica. Existiendo ese debate, en consecuencia nos parece que esta iniciativa va un poco en la dirección contraria. Para resumir, 260 millones de dólares de pérdidas económicas para la economía, impacto en cadenas de distribución, en particular pequeños indianos productores y también comercios que opera en centros comerciales y al interior del supermercado. Ese sería el comentario del Ministerio de Economía de la Presidente. Muchas gracias a don Julio Pertucé por su intervención. Le damos la palabra a algún colega, entendiendo que no vamos a votar el proyecto del día de hoy para que tenga el rol respectivo. Sí, aclarar tal vez más que una intervención a modo de relación en la cual quiero ser bastante objetivo. Este proyecto justamente luego reunirnos con bastantes pymes, porque este proyecto en primer lugar nace de una reunión con la CUT, esto es una demanda básicamente los trabajadores del sector retail, servicios y supermercados de cadena, de aprobarse este feriado vamos a tener cerca de un millón de trabajadores que al igual que el resto de los chilenos van a poder gozar justamente estos tres días en este caso de feriado irrenunciable y siempre se da la paradoja que era lo que sostenían ellos de que sus familiares podían eh hacer uso de este feriado y ellos a cambio tenían que seguir trabajando. Pero a cambio de ello, también señalar que en en el texto de este proyecto se señala que en los términos del artículo quinientos cinco bis del código del trabajo eh no tienen restricciones de funcionamiento este día feriado adicional eh que señala este artículo quinientos cinco bis es justamente la caracterización de pequeña, mediana, y gran comercio, y en consecuencia eh aquellos trabajos, ok, perdón, comercios de menos de cuarenta y nueve trabajadores no tendrían efectivamente problemas de funcionamiento a modo obviamente de resguardar a la PYME, y ese es el concepto que establece la ley, no es una cifra eh que a los mocionantes eh justamente la improvisamos, sino que tomamos justamente el concepto PYME que está en el artículo quinientos cinco bis de nuestra legislación laboral, que es ya un número bastante importante de trabajadores, cuarenta y nueve, no van a enfrentar ningún tipo de restricción de funcionamiento ese día, y a mayor abundamiento, y quiero ser bastante prolijo más que entregar una opinión respecto a los méritos o alcances del proyecto, todas aquellas que digan relación con actividades asociadas al ocio o la intervención, vale decir, pub, restaurant, industria gastronómica, el sector hotelero, eh, eh, cabaña, eh, incluso pusimos el concepto eh, fonda, eh, u otros eh, similares, aquí ni siquiera rige el número de trabajadores que tengan, obviamente, eh, al interior de dicho establecimiento, porque sentimos que justamente este es los sectores que más apalancamiento o estímulo o estímulo requieren del punto de vista de la reactivación, en consecuencia, basado en un concepto de economía circular, sentimos que al estar cerrado el mall, al estar cerrado el supermercado, justamente este va a ser el sector que se va a ver beneficiado al existir tres días como feriado, y ahí también nos hubiese gustado tal vez eh tener mayores feedback con eh la cartera de economía respecto eh de este proyecto. Eh presidente, número uno, eh, yo entiendo eh la celeridad con que se quiere ver este proyecto, yo agradezco además que me acaba de llegar el proyecto para poder analizarlo, ¿a quiénes vamos a invitar eh a dar su opinión de los sectores? Por ejemplo, el comercio detallista, yo a mí me llamó por ejemplo don Rafael Cuncilla, el fin de semana, yo supongo que iremos a abrir un un breve espacio para oír a quienes son los actores en este sentido, y lo segundo, una una duda técnica, mañana tenemos sesión, tenemos sesión de sala legislativa, podemos funcionar como comisión, pero para ver proyectos que tengan suburgencia, ¿cómo se va a compatibilizar eso? con efectos de cumplir estrictamente el reglamento, gracias. Muchas gracias diputado Barros, bueno, yo también tomé contacto con el con el señor Cuncilla justamente para explicarle los términos y alcances del proyecto, además entiendo que es de su región, junto con la diputada Alejandra Sepúlveda, dije en en la en la sexta región, así que entiendo perfectamente la situación. Estamos viendo con la con la secretaría justamente algún horario en que no sea tope ni impedimento el que se tramiten ambos proyectos. Eso lo lo vamos a saltar durante las próximas horas. Objeto también que este proyecto de estar en vuestro conocimiento veinticuatro horas antes de la sesión de acuerdo a lo que establece el reglamento, de tal manera de salvar dicho impedimento. Presidente, una última cosa. Yo supongo que el día iremos a cumplir la sesión para la cual está citada, que es votar el proyecto de plataformas hoy. Si no, no tendría mayor sentido. Gracias. Bueno, y lo segundo, si usted lo tiene bien, como como hizo una propuesta, voy a incluir obviamente al señor Cuncilla, ya que le dimos la palabra al ejecutivo, respecto también de la convocatoria de mañana. Eso sería sobre este proyecto, diputado Barros. ¿Alguna otra intervención para pasar obviamente al segundo punto de la tabla? George Jiménez está viendo la palabra. Ya. Diputado Jiménez, a sus órdenes. Gracias, presidente. No voy a aprovechar que está el subsecretario de Economía, que aprovecho saludable, igual que al subsecretario de Trabajo. Presidente, yo estoy, la verdad que veo que los plazos no están pillando porque este error de la secretaría, la verdad que no juega en contra porque el proyecto está con los plazos justos, digamos, con los tiempos justos. Yo escuchaba no muy bien lo que dijo el subsecretario, entonces quería aprovechar de preguntarle. Primero, primero, si ellos, ¿no es cierto?, han hecho un estudio del impacto que provoca, porque siempre hablan del impacto negativo, pero cuando es feria de renunciables se reactiva en otro sector de la economía, ¿no es cierto?, desde las ferias libres, desde los negocios de barrio, el turismo, porque habiendo tres días la gente va a salir también y tanto se ha hablado que el turismo es uno de los sectores de la economía más afectados, con tres días hay más familias que van a salir y eso va a reactivar también un poco el turismo. Entonces, cuando se habla de que esto va a perjudicar la economía, porque yo siento que aquí hay una defensa a los grandes grupos económicos, a los malls y a los supermercados, porque el resto, cuando hablan de las pymes, la verdad que si usted es su secretario, con proyecto o sin proyecto, yo le recuerdo que el día 17 es feriado, si usted camina por el paseo humada, con este proyecto o sin este proyecto, va a encontrar todo cerrado, todo cerrado, las pymes. O sea, no, en el fondo lo único que hace la diferencia con el feriado renunciable es que van a abrir los malls y los supermercados. Ahí tenemos dos argumentos en contra, cuando se habla del desabastecimiento, ya hemos mostrado nuestra oportunidad, incluso en una oportunidad tuvimos cuatro días de feriado y nos hablaron poco menos que Chile iba a estar en situación de guerra, de desabastecimiento, nada de eso ocurrió porque los chilenos programan sus compras. Así que eso ya se descarta. Segundo, si es por tema económico, los supermercados no han cerrado nunca sus secretarios, nunca. En plena pandemia son los únicos que han seguido abiertos, o sea, han vendido, han seguido vendiendo la misma cantidad y usted comprenderá que un trabajador, quizá ahora estamos con los casos bajos, no sé y todo, pero un trabajador, trabajadora que siguió desempeñando su función en plena pandemia, usted comprenderá la carga emocional para esa familia que saber que tiene que ir a trabajar y cada día que vuelva a su casa con la duda de que pudo haber sido contagiado y que puede contagiar a su familia y todo porque estaban ahí ellos presencialmente trabajando en los del supermercado. Bueno, y los malls para qué decir, pues los malls, no es cierto, es un caso aparte porque ellos siguen vendiendo online. Entonces yo siento que esto, la defensa o los que están en contra de este proyecto, más bien porque no quieren que cierren los centros comerciales, los grandes malls y los supermercados. Y lo último, que aquí va la pregunta, cuando se habla del cuarto retiro, todos los economistas hablan del recalentamiento de la economía, de la inflación, de la demanda, y cuando nosotros, nosotros digo, porque este proyecto es de los trabajadores, nosotros somos menos intermediarios porque ellos nos pidieron que presentar este proyecto. Se propone una medida como esta, se ponen inmediatamente. Y bueno, y esto también provoca más demanda, cómo no va a ser que un día menos que vendan porque están preocupados porque la gente compra mucho, hay mucha demanda, hay mucho gasto afuera y proponemos cerrar un día los grandes centros comerciales y se ponen de inmediato. Entonces yo, la verdad que no me queda clara la posición en contra y por eso me extraña el presidente lo que ocurrió con Secretaría, porque la verdad que los plazos los teníamos justo con el día de hoy. Mañana, como decía el diputado Barros, se nos va a complicar y esto el 17 es la otra semana. Lo único que tenemos a favor es que el Senado funcione la otra semana, que está desfasado con nosotros en su semana distrital, pero acuérdense que tenemos que votarlo en comisiones y después tener que ir a sala. Entonces, yo no sé si, ¿cómo ahí don Pedro Muga nos puede ayudar a buscar una solución? Porque, insisto, por los plazos. Eso lo siento. Gracias, colega Tupapel Jiménez. ¿Algún otro colega que quiere intervenir respecto de este punto en particular, para pasar al punto de tabla, respecto al punto del trámite legislativo y hacer también las gestiones con el Senado, colega Jiménez, para justamente poder acompasar ambos proyectos y ambos trámites? Señor secretario, ¿alguien más quiere intervenir? Diputado Laura. Señor Laura, presidente. Muchas gracias, presidente Silver. Mi saludo para los subsecretarios y a don Julio Portuce, ¿cierto? ¿Eso está bien dicho? En la misma línea del diputado Jiménez, claro, se habla de costo de 190 millones de dólares, con un costo por día feriado, pero los beneficios a la salud mental y física de las personas por los feriados, si los pudiéramos medir, serían bastante, yo considero que sería bastante más plata la que ganamos, en términos de vida mejor de vida, considerando que hay poco espacio para, en Chile, que los horarios son extendidos de trabajo, hay pocas posibilidades del ocio productivo, ¿cierto? Del ocio que hace que la gente sea más feliz, que pueda participar de la cultura, que pueda participar de actividades que son la vida también, el trabajo, indudablemente que produce vida también, pero cuando se pasa la cuota, y este es un problema sistemático, por eso en esta comisión hemos visto varios proyectos que tienden a regular más los horarios y a dar más facilidades a que los trabajadores y trabajadores tengan más posibilidades de tener ese acceso. Considerando eso, a mí me parece que también en términos económicos lo que dice el diputado Jiménez es real, se desarrollan otras actividades, hay una microeconomía que se ve favorecida, y yo sería interesante que la subsecretaría lo midiera. ¿Cuánto es lo que se produce cuando se cierran algunos comercios que han tenido muchas facilidades y que son grandes vendedores de productos? ¿Cómo se benefician las empresas más pequeñas? Entiendo que aquí hasta 49 personas que trabajen todavía funcionan, entonces nos podemos hablar, nos podemos de nuevo generar, para oponernos a este proyecto, la idea de que vamos a castigar a la señora Juanita, que tiene el kiosquito, eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de por lo menos hasta 49 personas, lo que es una empresa bastante significativa, que pueda seguir trabajando. Bueno, lo que estamos apostando, lo que entiendo yo del proyecto, que soy emocionante también, y le agradezco al diputado Silver que nos ha invitado, es favorecer a esa cantidad de empresas, a las pequeñas empresas, que también se van a beneficiar, porque van a poder, toda la gran demanda y oferta que tienen los grandes centros comerciales, disminuye, indudablemente que siguen vendiendo online, pero también bajamos la cantidad de gente que se moviliza hacia allá, y se moviliza de otra manera, que beneficia, yo creo que también tiene un beneficio en el sobrecalentamiento tan mentado, porque estamos gastando mucho, estamos gastando demasiado, entonces, así como se ponen las tasas de interés para poder rebajar el consumo aquí también, estamos apostando a eso, independiente del ánimo que tenemos nosotros, pero se tiene que producir también un efecto que desde los términos económicos debería considerarse, por eso considero que es beneficioso el que tratemos este proyecto, y creo que hay que ponerse en el corazón y en el cerebro de los trabajadores y trabajadoras, que han soportado tensiones grandes durante todo este tiempo, y merecen, sobre todo ahora, el poder salir a divertirse, salir a estar con su familia, poder festejar esta fiesta de la independencia nacional, de la gran independencia nacional, y seguir creyendo que se puede ser también independiente solamente de los números, y empezar a pensar más con el corazón en las personas, ese es un gran tema, que sería bueno que lo sigamos discutiendo, una buena oportunidad para hacerlo, así que agradezco la oportunidad que tenemos de hablar sobre este tema, los tiempos son limitados, y los errores que cometió la Secretaría no benefician al proyecto, y de una manera lamentablemente de dar opinión también, así que ojalá se puedan solucionar, por la buena voluntad de que el proyecto se discuta, y se decida aquí, con el voto, no con errores, esos errores hay que solucionarnos rápido para que podamos discutirlo, porque está hecho para eso, gracias al presidente. Presidente, Presidente, ¿me permite? Don Pedro. Bueno, es que me acaban de informar, presidente, que la distrital nuestra, que es la próxima semana, coincide con la regional del Senado, y el Senado entonces no funcionaría la próxima semana. Sí, don Pedro, yo le pido que se pronuncie un poco respecto al tranco legislativo de la Cámara, donde tenemos que centrar un poco el punto, estoy en coordinación con el Senado, ellos funcionan el día jueves, además, mi idea es votar este proyecto el día miércoles, incluso está la posibilidad de que sesionen telemáticamente, cosa que estamos trabajando respecto al tema, entonces yo le pediría que que centrara su su responsabilidad respecto de lo que es la competencia de de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿algún otro colega quiere intervenir respecto del proyecto? ¿O lo dejamos para mañana? Presidente. A sus órdenes. Ya. Muy bien, entonces pasamos al segundo punto de la tabla, y hago la salvedad, señor secretario, de la solicitud del diputado Barros, de invitar al señor Cumsille también, entendiendo que el Ejecutivo ya intervino. Pasamos al segundo punto. Presidente, parece que el subsecretario quería responder. Pablo quería despedirme. Ah, ya, ya, ya. De la CEME, yo participo habitualmente, desde un punto de vista económico, son los datos que me pidieron mostrar, solamente una pequeña aclaración, diputado Jiménez, cuando se hace el cálculo del impacto en el IMASEC, el Banco Central toma aquellos sectores que les va mejor, como el turismo, como usted efectivamente dice, aquellos sectores donde no hay cambios, como la minería, como muestran los datos, y sectores que sí se ven perjudicados. Entonces, las cifras globales, y yo voy a mandar la pregunta, si usted quiere, ya están incorporados aquellos sectores que ganan y otras pierden por este tipo de medidas. Pero, era para despedirme, no más, por su intermedio, Muy bien, señores subsecretarios. Se agradece su presencia y su interés. Bien, ahora estamos en el segundo punto de la tabla, ahora sí, sobre el proyecto de orígenes parlamentarios, que está en el segundo trámite reglamentario, un proyecto que nace efectivamente en el Senado, y le voy a dar la palabra al subsecretario Arab para que se refiere o describa de alguna manera los puntos centrales en este caso de este proyecto. Ahí, ahí sí, ahí se escucha. Bueno, muy buenas tardes ya, presidente, saludarlo a ustedes, saludar a los honorables diputados y diputadas de la comisión, a Pedro, a Germán también ahí en la secretaría. Presidente, primero, bueno, lo hemos conversado en el pasado, nosotros como ejecutivo efectivamente ya dimos nuestra opinión respecto al proyecto que viene en el Senado, usted lo señaló muy bien, este es un proyecto que nace de algunos senadores que vieron, así como lo vio la Cámara en su momento, también una preocupación respecto a los trabajadores de plataformas. Los trabajadores de plataformas digitales hoy día están en la absoluta desprotección y por cada día que pasa siguen estando en esta precariedad máxima, ¿cierto? No gozan de seguridad social, no tienen derecho al pago de determinados beneficios, no tienen derecho a capacitación, no tienen derecho a la entrega de elementos de elementos de protección personal y por lo tanto hoy día están sujetos más bien a la buena voluntad que puedan tener algunas plataformas de entregarle determinados beneficios y concordamos con usted y así lo conversamos en su momento que estos temas no pueden quedar a la buena voluntad de las partes, tiene que haber una regulación clara, una regulación que proteja derechos. En ese sentido nació este proyecto cierto en el Senado y nace además producto de una mesa técnica que se llevó a cabo por más de cuatro meses con distintos actores del mundo laboral, participaron los trabajadores representados en esa mesa técnica a través de la central unitaria de trabajadores, participaron los empleadores a través de la CPC, se recibió más de una veintena de invitados nacionales y extranjeros expertos en esta materia que terminó con un informe y ese informe de la mesa técnica constituyó la columna vertebral del proyecto que hoy día conoce esta comisión y que fue aprobado unánimemente por la Comisión de Trabajo del Senado y también unánimemente creo que hubo solo un voto de abstención en la sala del Senado. Nosotros, presidentes, este es un proyecto que está en suma urgencia, hemos pedido hace bastante tiempo obviamente que se vote porque creemos como lo dije anteriormente que cada día que pasa cierto sumamos un trabajador que tiene un accidente en la calle y que queda con absoluta desprotección. Por su intermedio, presidente, se nos solicitó hace algunas semanas atrás y nosotros acogimos de muy buena manera porque nos pareció prudente poder buscar una instancia junto con los parlamentarios, con los asesores para poder ver algunas indicaciones que se presentaron por parte de algunos parlamentarios básicamente tomando como base el proyecto que en su momento aprobó la Cámara de plataforma pero que establece que estos trabajadores sean siempre dependientes. hicimos ese trabajo presidente nos reunimos con los asesores quiero agradecer por su intermedio la buena voluntad de todos los asesores que participaron representando a distintos diputados de distintos partidos políticos y se hizo ese esfuerzo hubo algunos con los cuales no pudimos llegar a un acuerdo pero sí hubo otras indicaciones que se trabajaron con algunos de los asesores a los cuales que ustedes mandatan presidente y se hicieron propuestas que en nuestros juicios son muy buenas y que vienen a mejorar el proyecto ya aprobado por el Senado en consecuencia presidente por su intermedio nosotros como ejecutivo respaldamos esta iniciativa creemos que está bastante en línea con lo que recomiendan hoy día los organismos internacionales la discusión de fondo aquí presidente se dio respecto de la dependencia o independencia y quiero volver a reiterar presidente muy brevemente tres argumentos de por qué creemos que la independencia es fundamental primero presidente porque es lo que la inmensa mayoría de los trabajadores de plataforma desea yo en esto presidente quiero ser bien claro no dejarnos convencer por algunos que han planteado algo distinto los propios trabajadores de plataforma y esta comisión presidente es testigo de aquello porque lo recibieron en audiencias señalan de manera mayoritaria que quieren tener la opción de independencia ustedes recibieron por ejemplo a la agrupación greco una agrupación con más de tres mil quinientos cuatro mil conductores a lo largo de todo chile que mostró a la comisión los resultados de la encuesta que ellos realizaron donde el noventa y dos por ciento de los trabajadores quiere tener la independencia las distintas encuestas y estudios que se han realizado por ejemplo con la propia OIT señalan que la gran ventaja que los trabajadores de plataforma ven en este tipo de empleo es precisamente el poder ser independiente y por lo tanto como primer argumento a favor de la independencia presidente que yo sé que es el tema de fondo es que los propios trabajadores de manera contundente y sistemática tanto en esta comisión como en todos los estudios que se han hecho por la propia OIT han señalado que quiere la independencia en segundo lugar presidente y por su intermedio a los diputados y diputadas de la comisión porque este proyecto el que viene el senado lo que hace es mantener a salvo la posibilidad de que los trabajadores tengan armas alternativas es decir les amplía el abanico de opciones pueden ser trabajadores dependientes si es que obviamente están sujetos a vínculos de suordinación y dependencia con todos los derechos de los trabajadores dependientes y les da también el derecho a ser trabajadores independientes y esto creo que es importante mencionarlo presidente y por su intermedio a los diputados y diputadas porque en parte de la discusión se ha querido hacer ver como que este proyecto lo que hace es calificarlo a todos como independientes eliminando la dependencia y no es así el proyecto mantiene ambas alternativas por lo tanto desde el punto de vista de los trabajadores les da más opciones hay algunos a los que les va a acomodar la dependencia perfecto pero hay otros que van a querer seguir siendo independientes y este proyecto mantiene eso a salvo y en tercer y último lugar presidente como argumento a favor de esta decisión es que los pocos países que han regulado esta materia lo han hecho en un sentido similar al proyecto que hoy día conoce esta comisión de trabajo de la cámara de diputados por ejemplo el Reino Unido ustedes lo conocieron por ejemplo el estado de California por ejemplo la ley italiana lo han hecho en una situación similar estableciendo esta categoría intermedia que es bastante similar a la categoría de los trabajadores independientes entonces presidente por su intermedio los diputados y diputadas creo que se ha hecho un buen trabajo en esta comisión se recibieron muchísimas audiencias no solo en este proyecto sino que en el proyecto anterior que conocieron nos dimos el espacio como ustedes lo solicitaron de acercar a los asesores para poder tener una conversación y ver puntos de encuentro con algunos pudimos encontrar puntos de encuentro y de hecho se presentaron algunas indicaciones por parte de algunos de los parlamentarios que nosotros como ejecutivo vamos a respaldar porque nos parece que apuntan en el sentido correcto pero creemos que es tiempo presidente de avanzar en esta materia y obviamente poder votar un proyecto que está con suma urgencia porque vuelvo a reiterar por cada día que pasa hay un trabajador de plataforma que se accidenta y no tiene una mutualidad a la cual recurrir no tiene una licencia médica a la cual poder aspirar y por lo tanto creemos que es una urgencia poder avanzar con este proyecto gracias presidente muchas gracias señor subsecretario Baraba explicó de alguna manera los puntos o los nudos más complejos y los cambios que tiene este proyecto obviamente hay debate respecto a las fórmulas legislativas hay que decir que la Cámara de Diputados también despachó otro proyecto el cual contó obviamente con apoyo de esta comisión lo importante es que tengamos una legislación en esta materia este es un sector muy precarizado desde el punto de vista laboral y me gustaría abrir el debate en este caso respecto de los colegas antes de comenzar la votación en general señor secretario no veo que estén levantando la mano nadie presidente ¿señora Sandoval? ¿señora Sandoval? disculpe tuve una interrupción eso estar en la casa sí a mí la verdad algunas cosas que me generan un poco ruido en lo que señala el subsecretario y que me gustaría comentar por su intermedio presidente que tiene que ver con que en primer lugar la experiencia comparada que él señala se basa más bien en presunciones de laboralidad pero también esa experiencia comparada no generó categorías híbridas entonces creo que ahí habría que ser como más categorías híbridas de trabajadores entonces habría que ser como más preciso en segundo lugar también habría que preguntarse qué entienden hoy los trabajadores sobre todo de las plataformas por la categoría de trabajador independiente porque en todas las declaraciones y en todos los testimonios que ellos han dado uno de los puntos centrales tiene que ver con la elección de los horarios y eso por lo menos está contenido como un punto central en el proyecto que también debatimos en esta comisión y que tiene que ver que tiene por nombre Mi Jefe es una app y que fue digamos aprobado y que también tiene que avanzar en su tramitación entiendo entonces no la digamos la figura de la independencia en algún sentido estaría entendida de esa manera por parte de los trabajadores en tercer lugar yo estoy de acuerdo que efectivamente el mundo del trabajo hoy tiene una una calificación que lo hace una caracterización que lo hace ser mucho más dinámico que nos enfrenta también a nuevas modalidades de de trabajo pero eso no significa que que esto vaya aparejado con mayor desprotección entonces lo que hoy estamos viendo es que un proyecto como este que si bien podría tener la intención de otorgar un cierto estatuto de protección porque esa es la intención que supuestamente está detrás en definitiva lo que hace es crear una nueva categoría de trabajador con más desprotección aún y lo que yo considero que es más riesgoso es que claro hoy día no estamos enfrentando esta modalidad de las app pero el punto es que esto puede ser extrapolable a otra digamos al uso de las plataformas en otros ámbitos del trabajo en los mismos hospitales en otros espacios de servicios y no va a ser acotado solamente a este tipo de trabajadores entonces creo que generar precedentes de este tipo sin mirar la globalidad también puede ser un poco un poco complejo en lo sustantivo respecto a la mesa de trabajo efectivamente hubo como usted señala subsecretario y por intermedio presidente la disposición de todos los asesores que formaron parte y también se recibieron opiniones de agrupaciones de trabajadores en el caso de la CUT efectivamente participaron pero o hicieron llegar su opinión pero no suscribieron esta idea del proyecto y de esto expresaron en una carta pública el rechazo de este proyecto entonces quisiera como ponerlo también como antecedente para que y voy a compartir la carta aquí con los colegas diputados para que también lo tengan como información a la vista muchas gracias presidente muchas gracias colega Sandoval algún otro parlamentario quiere intervenir respecto del punto del proyecto presidente diputado don Ramón Barros yo entiendo que este proyecto ya fue votado en general por lo tanto lo que cabe es iniciar la discusión y votación en particular solamente que me corrija don Pedro si estoy equivocado gracias y es don Ramón está en lo cierto bueno a ver recordemos que me parece de toda lógica que viniendo de una comisión ad hoc como expresara el señor subsecretario lo cierto es que se compartiera obviamente por parte de los colegas parlamentarios parte del debate en ese sentido y en consecuencia era de toda responsabilidad mía darle traslado obviamente al subsecretario y tener el contrapunto legítimo por parte de la diputada Sandoval ¿subsecretario está pidiendo la palabra? Sí presidente no, sí para comentar por su intermedio ¿alguno de los puntos que planteó la diputada Sandoval si le parece bien presidente antes de la votación? Me parece que es lo que contextualiza ilustra el debate parlamentario salvo algún diputado reparar a respecto de su intervención yo no tengo problema adelante creo que gracias presidente no, yo creo que todo debate es valioso y es un proyecto importante una materia sumamente relevante y yo creo que todos compartimos el ánimo y el espíritu de sacar la mejor legislación presidente no, muy breve solo para aclarar un par de puntos efectivamente hoy día el derecho comparado yo siempre y lo dije en la intervención anterior no confundamos legislación con jurisprudencia ¿cierto? muchos países tienen jurisprudencia aquí en la jurisprudencia los fallos de los tribunales que no son vinculantes y en esta materia hay fallos ¿cierto? para todos los gustos en los distintos países pero legislaciones hay pocas ¿ya? y en general las legislaciones que existen en esta materia y así lo dijeron por los demás distintos expositores algunos de los cuales tampoco no han estado de acuerdo con el proyecto las legislaciones que existen van bastante más en línea con este proyecto que con el otro que conoció conoció la comisión por ejemplo el Reino Unido tiene la categoría de los workers que es distinta que la categoría de los employees los employees son los trabajadores dependientes los workers son bastante más parecidos a la categoría de trabajadores independientes lo mismo ocurre en Italia con los parasubordinados en Francia la ley de California solo para dar ese contexto presidente respecto de que esta figura híbrida como mencionó por su intermedio la diputada Sandoval hoy día existe esta categoría intermedia en legislaciones que han regulado este tema lo segundo presidente respecto del tema de la libertad efectivamente los trabajadores de plataforma en su gran mayoría lo que valoran y así lo mostraron las distintas encuestas que vimos a conocer en algún momento y que ustedes tuvieron a la vista valoran la libertad pero ojo no hay que confundir la libertad con la libertad para trabajar que es lo que valoran ellos decidir qué día trabajan a qué hora trabajan con la posibilidad dentro de la jornada de adecuar su horario el proyecto por así decirlo que ya ustedes conocieron y que aprobaron en su momento no daba esa libertad el trabajador dependiente no puede decidir si el día quiere o no quiere trabajar porque es trabajador dependiente y por lo tanto tiene que trabajar todos los días dentro de una jornada horaria y si dentro de esa jornada horaria él puede distribuir libremente su horario es un tema distinto ¿qué es lo que hace este proyecto? da independencia real es decir un trabajador independiente puede decidir hoy día trabajar en aplicaciones mañana no hacerlo porque resulta que tiene otro trabajo formal porque resulta que tiene otras responsabilidades familiares o lo que sea y por lo tanto es importante presidente por su intermedio no confundir el trabajador independiente que es aquel que no tiene un jefe no tiene vínculo de aseguración independencia decide él qué día trabaja a qué hora trabaja cómo trabaja con el trabajador dependiente con libertad horario son cosas distintas porque lo que los trabajadores las encuestas señalan como atributo del trabajo en plataforma es la libertad es trabajar por cuenta propia es decidir su horario decidir si quieren trabajar o no quieren trabajar es complementarlo con otras plataformas complementarlo con otro trabajo formal y por lo tanto creo importante hacer ese punto porque no es menor y en tercer lugar presidente efectivamente hoy día los trabajadores están en la mayor precariedad yo comparto lo que decía por su intermedio la diputada Sandoval decía hoy día tenemos un trabajador con precariedad y esta categoría que estamos creando los independientes como lo demás no es nuevo el código del trabajo en su artículo segundo define al trabajador independiente es un independiente con derechos es un independiente que tiene prácticamente y lo vimos con los asesores con quienes trabajamos y lo vimos en la mesa técnica los mismos derechos que van a tener los dependientes pueden sindicalizarse sí van a poder negociar colectivamente sí van a tener derecho a una a una desconexión para no poder trabajar 24 horas al día los 7 días a la semana sí tienen derecho a un pago mínimo por jornada con un recargo sí tienen derecho a capacitación sí tienen derecho a seguro sí tienen derecho a la entrega de elementos de protección personal sí y podría seguir presidente con una larga lista de derechos que le estamos dando a estos independientes estos son unos independientes mejor cierto que el trabajador independiente promedio ahora la diputada Sandoval planteaba una inquietud decía qué pasa si esto después se lo aplican a otro tipo de trabajadores no va a poder ocurrir porque estamos creando un contrato especial para el trabajador de plataformas digitales y por tanto presidente para no para no alargar más el debate pero era creo que importante aclarar estos puntos creemos que este proyecto que viene del senado y que ustedes han conocido que varios de ustedes han presentado indicaciones creemos que va en el sentido correcto es más hay una indicación por ustedes presentada presidente que a nosotros nos parece bien que permite que el consejo superior laboral durante los tres primeros años evalúe cómo funciona esto y obviamente hacer la propuesta de mejora yo les planteo algo hoy día se cumplieron tres años hace algunos meses atrás de la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad y se sacó el informe final de los tres años y ya hay en el senado dos proyectos de ley uno que es un mensaje y otro que es una moción presentada por senadores transversales para hacer mejora la ley de inclusión ¿por qué? porque después de los primeros tres años se dieron cuenta que habían cosas que se podían mejorar se podían corregir eso es lo mismo que propongo presidente en este proyecto y por eso que la indicación que usted uno de los firmantes junto con los diputados Jiménez y Saavedra que nos parece muy buena en términos de que el consejo superior laboral pueda pronunciarse sobre este punto es más la indicación plantea y permítame que estoy entrando en algo particular pero creo que es relevante para el contexto que este tema en específico de la dependencia e independencia sea uno de los temas centrales en que el consejo superior laboral se pronuncie consejo superior laboral que está compuesto hoy día por representantes de la CUT por representantes de la CPC y por representantes del Ejecutivo por lo tanto creo que eso nos da toda una tranquilidad de que este es un tema que se va a evaluar y que evidentemente se pueden hacer propuestas de mejora en el futuro gracias presidente gracias subsecretario Arad ahora sí ¿algún otro colega le gustaría intervenir? si no pasamos al debate en diputado Molina no no gracias presidente todo bien todo muy claro ya como asintió con la cabeza pensé que pedía la palabra le damos la palabra entonces a la a la secretaría presidente hay una minuta de votación no sé si usted la conoce que acordó entre otros su asesor entiendo que me gustaría que pudieran explicarla a los asesores o el asesor del ministerio Francisco del Río que facilitaría la votación de este proyecto presidente si usted tiene a bien aceptarlo le damos la palabra al señor del Río Pacho está en el río está en algo Francisco no no se escucha ahí me escucha presidente un poquito más fuerte Francisco dale dale ya presidente del trabajo con los asesores realizados las últimas dos semanas se analizaron varias indicaciones que que fuere posible acoger como explicó el señor subsecretario y también se acordó un sistema lo más razonablemente posible corto de votación atendido el hecho de que el eje central del proyecto gira en torno a la permanencia o no permanencia en el en la regulación de lo referido a los trabajadores independientes que están consignados en el párrafo tercero se estimó como bueno poder primero votar la indicación número 10 que figura en el comparado que tienen los señores diputados a su disposición dado que esa indicación que es aquella que propone eliminar a los trabajadores independientes del proyecto esa indicación si se aprueba o se rechaza depende depende de ella la permanencia o no permanencia de otras 13 o 14 indicaciones que están en el punto 2 de la pauta de votación es decir si esa indicación se rechaza por ejemplo evidentemente se rechazan todas aquellas otras indicaciones que suponen o eliminan la independencia o el trabajador independiente en otras partes del proyecto porque el proyecto pasa a ser regulador de trabajadores tanto dependientes como independientes en los puntos 3, 4, 5 y 6 de la minuta de votación se contienen aquellas indicaciones que son indicaciones sueltas a diferentes materias presentadas principalmente por usted presidente suscritas algunas por el diputado Jiménez otras por el diputado Saavedra y por don Eduardo Durán y esas indicaciones se tendrán que ir votando en su mérito pero esta pauta de votación acordamos con los asesores de los señores diputados ahorra cerca de 15 votaciones en el caso de prosperar normalmente eso es presidente señores del río algún parlamentario sobre el punto del punto de vista procesal no ningún parlamentario presidente el señor Jiménez el señor Jiménez el señor Jiménez una pregunta para el secretario la verdad que este es uno de los proyectos que más no por lo menos no voy a hablar por todos por mí más me complican porque tenemos afuera trabajadores que nos piden apoyar el proyecto y otros trabajadores que nos piden votarlo en contra yo todavía no tengo miserias dudas respecto a este proyecto entonces la pregunta para el secretario si este si la indicación 10 se cayera ¿no cierto? se caen consigo varias otras indicaciones ¿esas después se pueden presentar en sala? si claro si don si don tu capel se pueden reponer en sala siempre tengo la duda por el caso porque yo voté abstención hoy día porque todavía no tengo claro respecto saber tener esa posibilidad de votar en sala esa es la esa era la pregunta y se puede incluso el proyecto podría volver a segundo trámite regalentario gracias sí diputada Sandoval y considerando también lo que dice el diputado presidente el diputado Tucapel Jiménez y considerando además que la minuta no la tenemos no la hemos tenido a la vista todos sería bueno quizás votar uno a uno yo entiendo que puede ser más engorroso pero pero también quedaríamos con la dificultad de que no sabemos qué condiciona qué punto condiciona a otro muy bien ¿algún otro colega? ¿se la sepulga parece? sí presidente yo me hace mucho sentido lo que ha preguntado el diputado Tucapel Jiménez porque yo creo que a todos nos pasa y por primera vez esto de que que tenemos posiciones están contrapuestas frente a un a un determinado proyecto ¿no? y además entendiendo que nosotros teníamos un proyecto adicional adicional que era el que nosotros habíamos habíamos votado y súmele a eso además que es un proyecto bien santiaguino bien santiaguino y un proyecto además bien de capitales regionales ¿no? entonces que no es una realidad que nosotros lo que vivimos más en la provincia tengamos como tan tan de todos los días entonces yo también concuerdo con la diputada Sandoval que votar en paquete a mí me complica prefiero ir uno a uno aunque sea más lento pero estando consciente de los pros de los contras y de la visión de los trabajadores y trabajadoras que lo único que uno quiere es no complicar es la vida ¿no? y que los derechos laborales se respeten eso presidente muchas gracias presidente don Gastón gracias mira reiterar que efectivamente estamos en una situación compleja los que componemos la comisión los parlamentarios porque tenemos opiniones de ambos lados los que privilegian su entendida independencia y aquellos que privilegian tener dependencia y subordinación y con ello garantía de derechos estamos en esa disyuntiva hoy día y por otra parte entiendo que esa minuta que está acordada trabajar con los asesores no está a la vista de todos y todas los parlamentarios y ese por lo tanto desorganiza el método de votación y yo quisiera plantear lo siguiente no veo mayor diferencia si es que mañana votamos votaremos mañana y no hoy día para que efectivamente cada uno tenga a la vista lo acordado y en virtud de ello mañana la votación sea con la minuta o en definitiva si no no convence ese acuerdo tomemos la decisión de ir votando uno a uno aunque sea más largo y engorroso como se ha mencionado acá pero prefiero que todo el mundo esté al conteste sepa lo que se acordó y si eso no satisface bueno se buscará la fórmula de votar uno por uno muy bien algún otro colega sobre el punto hola hola diputado Gijuren diputado Gijuren pidió la palabra no ah ya fue la fue el lenguaje gestual a ver obviamente según el colega presidente diputado Barros no el subsecretario está pidiendo la palabra presidente ahora sí gracias gracias presidente a ver presidente solo un par de un par de comentarios efectivamente esta minuta de votación que señaló por su intermedio presidente el asesor Francisco del Río fue trabajada en conjunto con los asesores cierto de los parlamentarios con quienes estuvieron disponibles obviamente para avanzar en este tipo de votación me preocupa presidente que hoy día no se vote que se busque una unanimidad para mañana poder votar en paquete y que mañana sea unanimidad no se dé y tengamos que volver a empezar a votar uno a uno los artículos por lo demás presidente la minuta plantea algo que es reglamentario si se vota el artículo 10 que es el que establece la eliminación de los trabajadores independientes reglamentariamente se caen los demás artículos que hablen de los trabajos que eliminen a los trabajadores independientes por lo tanto presidente es algo y la comisión y la secretaría me podrá corregir si estoy en un error pero si se elimina ese artículo si se cae esa indicación reglamentariamente se caen una serie de artículos y por tanto presidente nos preocupa nosotros como ejecutivo obviamente siempre hemos estado y vamos a seguir estando disponibles ahí buscando los consensos pero este es un proyecto que viene con suma urgencia hace bastante tiempo lo íbamos a votar hace dos semanas o tres semanas y se generó esta instancia de diálogo y nos preocupa presidente que siempre en todas las sesiones tenemos algún inconveniente para poder votarlo y creo que el debate hay que darlo y las posiciones creo que están bastante claras respecto de la dependencia o independencia entonces quería plantear quería plantear ese punto presidente porque es un tema de reglamento en términos de que si se cae la independencia se caen determinadas indicaciones pero estamos sujetos presidente a lo que decía la comisión como siempre con la mejor disposición a ver tenemos dos temas uno estamos con la tabla este es un proyecto con suma urgencia por ende parte de la labor parlamentaria el votar los proyectos sometidos a trámites a nuestra responsabilidad yo adcribo a lo que dice el diputado Tucapele Jiménez respecto a que acá hemos sido o conversado con distintos sectores y cada uno con justificación respecto del mérito de la dependencia o no a que no le ha pasado tener algunos cercanos incluso puede trabajar de Uber y no obstante tener un trabajo formal y regular y lo que no quiere justamente es ser trabajador del punto de vista formal u otros en cambio están en una posición distinta y obviamente acá hay un trabajo hace muchos meses yo quiero señalar que aquí se avanzó mucho en esta comisión que básicamente se radicó en el Senado para ponerlo en el contexto esto nace una moción parlamentaria de senadores de manera transversal que trabajaron en esta mesa técnica pero salvo que algún colega parlamentario y acá yo creo que hagamos el punto y la comprensión quisiera imponer el reglamento para que los votáramos hoy lo que no me gustaría es que se frustre todo un trabajo de meses porque este proyecto no alcance efectivamente mayoría del punto de vista de su tramitación en consecuencia mi propuesta es que lo votemos el día de mañana porque como digo si no están los votos si no hay parlamentarios que estén convencidos de lo que van a votar creo que el trabajo de meses que el punto de vista técnico se llevó adelante en el senado por 24 horas puede terminar finalmente amagado salvo como digo que algún colega quiera insistir en el reglamento que obviamente está en su derecho en cuyo caso ahí sí ya la minuta de votación no procedería y se daría cuenta de la votación artículo por artículo ofrezco la palabra presidente recordemos que este proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad en el senado yo entiendo que aquí pueden haber distintas posturas respecto al proyecto pero yo no veo que con 24 horas de diferencia eso vaya a cambiar y por lo tanto yo apelaría a que empezáramos a votar y que se exprese en la votación de alguna manera el sentimiento que cada uno tenga respecto a avanzar en legislación respecto al tema de las plataformas yo estaría de acuerdo con usted presidente de votar mañana pero que sea con la minuta de votación que algunos al menos tenemos para que mañana no se abra un nuevo diálogo de intentar modificar la situación yo creo que hemos postergado suficientemente este proyecto en razón probablemente de las dudas de algunos pero en algún momento eso se va a expresar en una votación yo no pondría problema en modificar la tabla de hoy que estaba citada para votar en cuanto respetemos el acuerdo en que podamos votar con la minuta en el día de mañana eso nomás presidente y le agradezco su amabilidad presidente diputado yo estoy de acuerdo en votar uno a una y si no terminamos de votar hoy día sigamos votando mañana no tengo ningún problema con eso presidente don Pedro presidente solamente para recordarle a los señores diputados que es usted el que fije el orden de la votación presidente más allá de que exista o no exista minuta acordada por sus asesores el presidente de la comisión tiene la facultad de fijar el orden en que se recibe la votación gracias don Pedro algún otro colega le gustaría intervenir es que lo procesal de alguna manera desnuda el corazón del debate obviamente puede haber cambios lo dijo la secretaría incluso en la propia sala se pueden poner indicaciones puede pasar a segundo trámite pero lo sustantivo de este debate es justamente el tema de la dependencia que está en el artículo 10 el señor subsecretario está pidiendo la palabra presidente no con el ánimo obviamente de avanzar en este tema yo entiendo que todos queremos avanzar en este proyecto así como usted lo planteó y secundó por su intermedio el diputado barro nosotros estaríamos disponible presidente a no iniciar la votación hoy día como está agendada para hacerlo mañana pero obviamente con la medida que podamos tener una minuta de votación presidente no hacerlo con minuta de votación lamentablemente va a significar solamente dilación del proyecto en perjuicio de las personas a quienes decimos que queremos proteger con este proyecto presidente porque efectivamente usted lo señala muy bien acá hay temas estructurales temas de fondo y una minuta de votación estructurada en que demos el debate en cada uno de los artículos pero evidentemente siendo eficientes para votar en paquete aquellos temas que dicen relación con lo mismo nos parece que es una buena propuesta presidente y por parte nuestra del ejecutivo estaríamos disponibles a esa propuesta que usted hace entendiendo que todo lo que queremos acá es avanzar en este proyecto y obviamente poder tener una ley lo antes posible para proteger los derechos de los trabajadores de plataformas digitales bueno yo creo que el señor subcetario fue claro a mí me gustaría insistir diputada Sandoval si me permiten presidente algo muy breve justamente en la misma línea de lo que se ha señalado acá yo creo que justamente con el afán de avanzar en el proyecto más allá de las posiciones que todos ya hemos explicitado en esta discusión es importante que la minuta de la que hablan todos la tengamos porque hay varios diputados que en esta comisión no la tenemos y para bien digamos desarrollo justamente la votación de mañana si eso sigue en curso tenemos que tenerla a la vista Muy bien yo recojo el guante respecto al punto porque quiero decir que como parlamentarios como digo el nervio del debate y por eso de alguna manera ordenar la votación donde incluso tenemos que dedicar tiempo a mí me interesa que se dé el debate respecto del artículo 10 muchos de ellos incluso pueden ser accesorios incluso como se llama el subsecretario de aprobarse o rechazarse el proyecto cambia copernicalmente en un sentido u otro ahí está el corazón del debate vamos a llegar hasta acá en la sesión y mañana va a estar en conocimiento de todos los colegas parlamentarios la minuta de votación para que obviamente entremos a lo que todos esperan que tomemos posición y votemos en un sentido u otro porque eso hace la diferencia respecto al mérito y avance o no de este proyecto si nos parece señora doña Alejandra su suerte presidente si ojalá no pudiera a mí me parece tan extraño que algunos tengan una minuta de votación y otros no es como raro es como exige una explicación digamos por supuesto va a ser entregado una explicación porque uno se siente en desventaja por lo menos desde la información y lo segundo y lo segundo es que yo le podría encontrar razonar al subsecretario de revisar la fórmula de votar pero aquí tenemos que darle discusión artículo por artículo porque porque podemos yo creo que pueden haber diferencias y complicaciones eso presidente y totalmente de acuerdo con usted de postergar y mañana revisar eso muchas gracias ¿sí entiende? está sin audio sí está sin audio están pidiendo la palabra diputado Molina no no quiero quedarme muy claro con el tema yo creo que es súper importante que la minuta la tengan todos y no podemos votar hoy día si la minuta la tienen algunos y las otras no en eso comparto totalmente ese juicio y entiendo que es lo que usted está transmitiendo ahora dicho eso es importante tenerlo claro de que nosotros bueno nos reunimos mañana y vamos a votar respecto a la minuta entiendo y vamos a discutir lo que haya que discutir respecto a la minuta y sabemos que el corazón de este tema y la diferencia que podemos tener tiene que ver con cierto el tratamiento independiente y eso es el corazón del tema y no en real no claramente digamos tratar de sacar adelante teniendo además la posibilidad de llegar a la sala y reponer en la sala digamos el tema entonces quiero quedarme claro de que mañana entonces seguimos adelante con la minuta que entiendo que ha habido bastante esfuerzo por lo menos de algunas asesores parlamentarios para armar algo lo más lógico posible eso presidente nada más bueno muchas muchas gracias diputado molina creo que ilustró mucho el concepto de lo que vamos a hacer el día de mañana vamos a dar traslado a cada colega de la minuta para que la tenga con tiempo dar el debate que se merece este proyecto respecto a las relaciones laboral al final del día ahí está radicado el nervio del proyecto un sector muy precarizado respecto al cual hay transversal opinión que tenemos que legislar en esta materia y desde esa perspectiva entonces si les parece no hay más opiniones vamos a presidente diputado labra don amaro la minuta existe está ya la tienen algunos y algunas entonces es súper simple porque no la mandan ahora para que la pongan fe y saber hoy día qué es lo que están proponiendo lo que yo siento es que están proponiendo que votemos un artículo y lo demás no lo votemos lo que me parece más claro a mí no es por dilatar sino que porque todo que es mucho más claro es ir votando uno a uno los artículos como dice la diputada se vuelve la minuta en el fondo lo que está haciendo eso es decir votemos el 10 y después todo el demás se cae y sigamos adelante con el proyecto gracias 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 bueno le vamos a dar copia yo me imagino que la secretaría ya está entregando respectiva minuta votación como bien dijo el señor secretario uno propone un orden para sistematizar obviamente y organizar el trabajo está cruzando un gato en la sesión pero lo importante es que nos quedamos convocados para mañana y yo voy a entregar una propuesta de votación para que lo tengan todos los diputados previo a la votación que objetivamente es lo que corresponde y si no hay más opinión al respecto del punto señor secretario procedemos a levantar la sesión muy bien muy bien entonces se levanta la sesión